Vinostrum para celebrar, para acompañar, o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras. Y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Envío su plata. Amigos, amigas, estamos en una nueva edición de Sin Nombre. Por allá, Alejandro Marcano Santelli. Y aquí en este lado de la galaxia, Neomar Hernández. ¿Cómo estás, Alejandro Marcano? ¿Cómo te va? Bien, pensé que iba a decir títulos y títulas. Títulos y títulas. En esta noticia, el video que ya está acercado. Claro. Oye, pero yo... No, de eso debe ser echando broma. Porque de verdad... Bueno, Maduro... Vale, no es echando... Ah, no, no es echando broma. Ya yo vi el video. Es decir, en la presentación... Yo vi el video, pero yo me imagino que el tipo dijo eso porque no puede ser tan bruto. No, porque tú sabes que esos masculinos, femeninos, ese juego de palabras es del comunismo. ¿Sabes? Sí, claro. Sí, por el tema del lenguaje. Es de comédica. Eso es comunista. Entonces, bueno, la gente no debe tener ningún grado de preparación. Títulos y títulos. Todo lo que se pasa... Eso más que comunista, eso es ridiculista. Eso es una cosa ridícula. O sea, de eso de estarle poniendo géneros a palabras que tienen siglos utilizándose de tal manera. Y entonces, bueno, no, que aquí, que allá. Y entonces empieza con el cambio de las palabras. Pero bueno, pero eso es lo que hay en este tiempo en el que estamos viviendo. Pero menos mal que tú no lo empleaste en el comienzo de este programa. No, 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 no. Que celebramos hoy el día de la huelga. Bien lejos. Ah, sí, porque Alejandro dice que... Este nuevo look me hace ganar como... ¿Cómo cuántos años, Alejandro? Como 10 años. No sé, parece como de 21 años, 22 años. Bueno, y si me corto los bigotes, me gano 10 años más. Entonces me parezco de 12 años. Te cortan los bigotes como tu primera cédula de... Exactamente, 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 exactamente. Y uno sale horrible. Además, en esa fotografía para toda la vida queda horrible. ¿Verdad? Yo no sé por qué la gente en la calle le dice, tal, que te vas a sacar la cédula. Si uno cuando se va a sacar la cédula queda horrible siempre. O sea, uno se saca la cédula y uno siempre dice, oye, esta foto pudo quedar así, pudo quedar asado. Pero uno nunca está contento con el resultado de una foto en la cédula. Nunca, nunca, porque son fotos matones, son horribles. Claro, y es clásico que te ven con una corbatita, una cosa... Te vas a sacar la cédula, ¿no? Si cuando uno se saca la cédula más bien sale como un mamarracho. O sea, sale terrible. Entonces no tiene sentido. Sí, pero acuérdate que son los papás de uno los que lo acompañan a hacerlo. Entonces te ponen bonito, Pepito. Tú estás pendiente de eso. En esa época no estás pendiente, ¿no? ¿Dónde te sacaste tú la cédula? ¿Dónde te sacaste tú la cédula? Sí, en el centro, en el centro de Canadá. No me acuerdo que fuimos todo eso. Fue como una fiesta. Pero en mi época era una fiesta, ¿no? Te sentabas y que te llamaran. Yo recuerdo eso muy bonito porque estaba con mi hermano y unos vecinos. Y todos quedamos con cédulas continuas. Entonces fue, bueno, el comentario como por dos meses. ¿Como 11 años tenías tú en esa época? Sí, debe ser. Ya eso no lo recuerdo bien. Yo tenía como 11 o 12 años también. Pero sí, fue en el centro. Yo creo que menos, ¿sabes? Yo creo que menos, Neomar. Porque cuando uno se sacaba la cédula de identidad, en mi época, en la época de las cavernas, para ti, tú estás así. Sí, la... No, tampoco estás lejos. Estás de ahí. Estás de ahí atrás. Ajá. Cuando se sacaba la cédula. Cuando se sacaba la cédula, ¿qué estabas diciendo? Que te interrumpí. No, no, es que yo me acuerdo que tú tenías que, antes de pasar, porque después hubo un cambio, cuando mis hijos, no sé, de hecho, Sebastián nunca tuvo cédula. Es decir, porque Sebastián pasó a high, ya no teníamos que venir, o para primaria, tampoco lo recuerdo bien, y tenía que tener, y nunca nos las dieron, por yo trabajar en Globovisión. Entonces nosotros nos tuvimos que venir, y Sebastián no estaba ni inscrito, ni... Creo que nos inscribieron a posteriori, ¿sabes? Que el chavismo utiliza sus números. Pero ¿de verdad te negaban la cédula al chamo por estar tú en Globovisión? Vale, espérate, es que la crisis esta que nosotros ahora narramos, yo la viví, nosotros tuvimos que salir al país, y la fecha determinada en el 2009, era porque se nos vencían los papeles y no había posibilidad. Yo mando a mi esposa, con una amiga, Lice de Nóbrega, con un operativo, con un chofer, porque entonces tenía una secretaria, esa gente, tú sabes que igual que usted, tú que trabajas en medio en Venezuela, que hay ciertas facilidades, hay gente que te sigue, y ya tú identificas, fulano, yo te sigo de tal, yo te hago en tal parte, ¿no? Y te ayuda, la gente busca ayudarte, la gente busca ayudarte. Te gusta ayudar, ¿no? Y comprometerse con uno. Esa persona trabajaba en la Unidex, y resulta que, bueno, yo hago un operativo, cruzo con ella la oportunidad para sacar esas células, o renovar las mías. Yo no me acuerdo exactamente cómo, porque esa etapa la borré, ¿no? Por lo difícil que fue. Va mi esposa con esta Lice, van con los niñitos, y resulta que la mujer hace que los reciba a alguien, los llevan para, ya la oficina estaba llena de cubanos, ¿no? Fotografías de Che, de Fidel, por todas partes. Y llegó un momento en que ellas la sentaron a un lugar, la mandaron aisladas a otro lugar, y llegó alguien y les dijo, este, señoras, yo les recomiendo que salgan de aquí. Es decir, que no esperen más aquí en el edificio. La persona, cuando mi esposa me dice eso, me escribe por T-Motion, yo me acuerdo que ella se llevó, yo tenía el BlackBerry, este, que nos daba el canal, ella me escribe, yo llamo a la muchacha, me dice, no puedo hacer más nada. Cuando yo le pongo a mi esposa, este, no está allí, porque la persona no pudo contactarla, salieron de allí, más nunca, cédula cero, cero, para la izquierda. Después de un operativo tuvimos que ir a Cumaná, yo disfrazado, con gorra, con la ventaja de que yo, mi primer nombre, José Marcano. Entonces, pero yo no entré al comando, porque era un comando militar, pero yo me salvaba, era por el Alex, pero a mí, yo una vez llegué de viaje, yo escogía los vuelos de regreso, de madrugada, estamos viniendo, por cierto, a Estados Unidos, llegamos a Maiketía, y yo disfrazado, sí, yo con Leti, tipo artista de cine, ¿no? y mis hijos pequeñitos, y la mujer se dio, me identificaron, y mandaron a Sebastián, a Nicolás, que era el más pequeñito, lo mandaron para una fila solo, cuando generalmente tú esos trámites de inmigración, lo haces con tus hijos pequeños, era para joder, bueno, cuando yo le dije, mira, no puede ser, me llamaron a la policía para que me detuvieran, porque yo estaba agresivo, cuando en eso mi esposa se voltea, me pela los ojos, yo me quedé tranquilo, como frizado, como para que no me fueran a detener, como yo, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada, empezó la gente del avión, a gritarle que nos dejaran, que nos dejaran, que nos dejaran, esos fueron los pequeños momentos, y te daban cuenta que te perseguían, y que tú eras un objetivo del chavismo, es decir, que no, fue la época dura, y la gente cree que eso es papita, no, no es papita, la gente cree que era. Pero espérate, Neomar, la gente no, tú llegas al canal y contabas eso, y como, qué valurdo, qué miedoso, es decir, porque al final el chavismo, tú lo vas entendiendo, o este sistema, no ataca a las grandes cabezas, primero, ellos van debilitando las patas, y quiénes son las patas, los que se confrontan, pero que no tienen un nivel de visualización, en ese tiempo podría ser ese ciudadano, pero fíjate en lo que resultó, en lo que debino, podía ser, no sé quién más, Kiko, o Ajo, entonces, Carrangola estaba empezando, en ese momento, Carrangola no tenía todavía, nosotros hacíamos noticieros juntos, incluso, a la una de la tarde, entonces, de hecho, cuando yo renuncio, a mí, Zuluaga me ofrece, 100 millones de bolívares, para que me quedara, porque pensaba que era, un tema económico, yo no supe expresarle, por qué me iba, este desgaste, que no te lo creían, ¿sabes? cuando tú ibas con ese cuento, no te lo creían, y como yo siempre he sido miedoso, y siempre ellos lo supieron, entonces pensaban que yo era, parte de, de una, de un montaje, para yo irme a venir, a probar suerte, en Estados Unidos, después me termina ofreciendo, 4 mil dólares, que es lo que me dan, me dio los 100 millones, convertidos en dólares, se lo agradecí siempre, porque con ello compré, mi primer carro, pero hubo un esfuerzo, de convencerme, de que no me fuera, el tiempo me, me explicó a mí, a mí, como persona, como trabajador, que claro, era la primera pata, del derrumbe, de la agrovolución, ¿sabes? Es decir, el Alejandro Marcano, irse, porque ya no aguantaba más, era, y efectivamente, 2, 3 años después, se acabó, pero eso fue, exacto, pero eso fue mucho antes de la venta, ya eso venía mal, ya eso iba, ya venía mal, claro, porque es que acuérdate, acuérdate, en el 2009, en el 2010, no, 2009, 28 de junio del 2009, 2009, la venta es, ya hacia 2013, 2012, creo, 2012, creo que sí, porque no duraron, sino como 3 años más, pero ya veníamos, en cambio de programación, ya se habían bajado los pantalones, las pantaletas, este, ya se habían pegado, ya había pasado el boom, del movimiento estudiantil, de los liderazgos como Ricardo Sánchez, Talín González, tal, exacto, entonces, Hueco Echea, y bueno, todo lo que se propició desde ahí, ¿no? Pero, pero bueno, exactamente, todo lo que se creó ahí, porque al final también entiendo que ahí se creó todo eso, eso nació allí, eso nació allí, la verdad es que esos liderazgos se crearon allí, se crearon en, me imagino yo que en la oficina de Rabel, en la oficina de Rabel, se crearon esos liderazgos, o en la cabeza. En las oficinas y con las entrevistas que nos asignaban, porque nosotros los entrevistamos a cada ratico, Natalí, el fin de semana, nosotros en noticieros, eso era, era una maquinaria de construcción de, de este liderazgo, claro, prostibulario, ¿no? Mira, vamos a hablar, vamos a hablar de eso, por cierto, este, porque no teníamos pensado hablar de esta, de hacer esta anécdota, pero es bueno, porque así ustedes tienen contexto de qué es lo que ocurrió en, en Venezuela, eh, cómo es la vida de uno, que no es tan fácil como mucha gente piensa, en el caso de Alejandro menos, porque se tuvo que ir, y, y bueno, ¿y qué es lo que eran los medios de comunicación? En aquel momento también, por cierto, donde yo, Alejandro, cuando tú estabas en ese momento pensando, y luego lo concretaste, salí del país, y estabas en, en, en ese momento de tu carrera en Globovisión, yo estaba empezando a estudiar comunicación social. En el año 2009, yo estaba en mi primero o segundo año de, creo que en mi segundo año de, de estudiante de periodismo ahí en la central, ¿no? Entonces, yo veía, por supuesto que yo veía todos estos programas, y yo decía, o sea, yo no tenía la idea de querer trabajar algún día en Globovisión, no era mi, mi idea, yo más bien tenía esa idea cuando empecé a estudiar periodismo, de que yo iba a trabajar en una sala de redacción, menos mal que no, o sea, que hoy, la respeto demasiado, pero, además que, es muy mal pagada en Venezuela, eh, creo que me hubiese como inmovilizado muchísimo, ¿no? O sea, las salas de reacción, creo que ya ni existen en Venezuela, creo que no existen salas de reacción, algunos medios. Tú hubieras encajado perfectamente, porque tú eres un intelectual, esos periodistas que hubiera sido intelectual, buena pluma, una columna espectacular en el Universal, yo creo que tú hubieras dado... Bueno, ese era mi sueño, tener una columna en el Nacional, era mi sueño, pero, este, bueno, ya ha pasado todo lo que pasó en Venezuela, eh, afortunadamente, pude desarrollarme en otros ámbitos, pero, vamos a hablar de eso que tú estabas diciendo en lo último, que es, falsarios y prostibularios. Me he enterado, de que, la, ¿tú te acuerdas la tarjeta de la manito? Ya tú te habías ido, de Venezuela, de la unidad, ajá. La tarjeta de la MUT, como se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática, en su momento acá en Venezuela, eh, esa tarjeta se la habían devuelto, supuestamente, a los opositores. Entonces, ¿quiénes eran los representantes de esa tarjeta? Uno que una vez fue secretario general de esa tarjeta, creo, o no, vamos a, vamos a explicarlo bien. Eso se manejaba cuando Ramón Guillermo Aveledo, yo era presidente de la Mesa de la Unidad Democrática, eh, y el segundo a bordo de él, o el suplente, era Ramón José Medina, que tú lo recordarás, es más vinculado al VOB. que se convirtió en esa época en el novio de María Fernanda Flores, la vicepresidenta. Ah, no, yo eso no lo sabía, no lo sabía. Sí, y ahora son pareja, y desde ahí se construyó, y Ramón Guillermo Aveledo, su hija trabajó en blog. Es que fue toda una maquinaria, que para tú entenderla, tienes que echar la película para atrás. Su hija trabajó con nosotros, después la mandan a España, la sacan de Venezuela a estudiar, una muchacha muy inteligente, pero María Fernanda Flores fue parte de ese, de ser esa rueda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que devolvieron la tarjeta, eso no lo sabía, pero bueno, devolvieron la tarjeta, y Ramón Guillermo Aveledo, como está, yo no sé si es que está en un ermita, está, o sea, está retirado, no agarró la tarjeta, él no quiere, como que no quiere saber nada de la política activa, sino que está de otro lado, entonces, le cae la tarjeta a Ramón José Medina, y a un caballero, que se llama José Luis Cartaya, que quienes tienen buena memoria, recordarán también que fue el secretario de la, de la Asamblea Nacional durante todo este periodo, que terminó con Guaidó, pero que comenzó con Javier Ramos Alú en el 2015, los cinco años completos, él fue secretario de la Asamblea Nacional, realmente José Luis Cartaya también era del equipo de Ramón Guillermo Aveledo, creo que en una fundación que tiene Ramón Guillermo Aveledo, y tenía mucho tiempo allí, total que la tarjeta terminó en manos de José Luis Cartaya, y de Ramón José Medina, bueno, Ramón José Medina y José Luis Cartaya, han sacado una carta pública, en la que renuncian a la tarjeta, o sea, la tarjeta se quedó en el aire, porque ellos dicen que, ante la indecisión que tiene la oposición, entre participar o no, y ellos creo que son proclives a participar, ese es todo el tema que hay acá, en las elecciones de noviembre, bueno, ellos dejan la tarjeta por la libre, y que dejan la vacante para que la oposición en conjunto, decida a quién va a nombrar, para representar esa tarjeta, ¿qué es lo importante? Porque yo estoy haciendo todo este discurso, sobre una cosa que es una tarjeta electoral, una cosa que aparentemente no importa, y que es insustancial, bueno, porque esa tarjeta, Alejandro, sería el único mecanismo, que tienen estos, que hemos llamado también, falsarios y prostibularios, de los cuatro partidos del llamado G4, para postular candidatos, ¿por qué? Porque primero justicia, le quitaron la tarjeta, porque a Ciudad Democrática, le quitaron la tarjeta, y a Voluntad Popular, también le quitaron la tarjeta, el único que tiene tarjeta, esos cuatro, es el nuevo tiempo, claro, hay otros partiditos chiquiticos, esos de maletín, que todavía han existido en Venezuela, que pueden postular, pero las grandes tarjetas, no las tienen los partidos, ellos se suponen, por lo menos, caso más claro, Henry Ramos, Henry Ramos va a postular, que él quiere postular, porque él se va a meter en esta, otra vez, él necesita, él necesita esa tarjeta, porque él no, él no puede competir, porque la tarjeta de Acción Democrática, la tiene Bernabé, que es el que postula, y Bernabé ya inscribió candidatos, está inscribiendo candidatos, entonces, bueno, una cosa, bien simpática, porque, las elecciones, del 21 de noviembre, tienen como periodo, para inscribir candidatos, hasta este domingo, creo que fue este sábado, o este domingo, esta semana, este fin de semana, se acaban las candidaturas, no, el que no ha inscrito, no va a inscribir, ahí es donde viene la pregunta, cómo ves tú la cosa, Marcano, en torno a las candidaturas, porque los partidos estos, no se han pronunciado, digamos, en conjunto, para decir, mira, vamos a inscribir los candidatos, pero muchos ya, han hecho la campaña, ya han montado sus actos, y ahora le surge esto, de la tarjetica de la MUT, aquí, esto es curiosísimo, porque, el régimen, fíjate, te da los incentivos, porque te devuelve la tarjeta, pero, a la bestia horca, fíjate que a José Manuel Olivares, no sé si viste la noticia, lo comentó Daniel, José Manuel Olivares, estaba en campaña, ísimo, en campaña, claro, pero bien hecho, bien hecho, y viene Tania de Amelio, y dice, ya va, epa papito, que tú no vas para el baile, aguántate ahí, tú no vas, a poderte inscribir, porque, vamos a ver cuánto dura, en su retorno a la capital, vamos a ver si se queda, porque su lucha, su lucha era un puesto, en las elecciones, el 21 de noviembre, vamos a ver ahora, que no puede participar, que va a hacer, si se va a seguir en Colombia, va a saltar el charco, va a seguir creando, su hijo de tres años, no tengo nada contra ello, pero es que me molesto, entonces me da risa, ¿sabes lo que me da risa? que ellos, estos carajos de la oposición, piensan que realmente, el régimen, les está dando condiciones, para que ellos tengan, una participación libre, transparente, no, ellos crean, el régimen es así, el régimen te crea el veneno, y después te crea el antídoto, y así vive, es como la película, pues, el tipo que, que desde la sombra, hace la maldad, después te vende el remedio, y en eso van, ellos creían, que como le dieron la tarjeta, a la unidad, no, ahora tienen un problema, porque las candidaturas, se acaban el fin de semana, y además entonces, uno no sabe por qué, esta gente de, bueno, yo creo que es porque se cansaron también, esto de Ramón José Medina, y Cartaya, entrega la tarjeta de la unidad, y ahora eso va a quedar guindando, yo me imagino, que eso va a ser un tejemaneje, con el CNE, que va a decir no, los que manejan la tarjeta, son esto, y no solo aquello, y no sé qué, y ahí va a quedar un poco de gente, guindando, que no se va a poder postular, eso va a ser, de padre y señor nuestro, Marcano. Claro, pero es que mira, otro ejemplo de ello, es que mientras grabamos este programa, la unión interparlamentaria, que recuerda que en junio, intentó ir, en mayo, creo, en mayo, junio, a Venezuela, y del Sasolórzano, dijo que no les habían permitido, ahora llegaron ayer, de visita a la capital, se reunieron con el régimen, y hoy, hay una foto ya circulando, bueno, hoy cuando estamos grabando este espacio, de la reunión con Guaidó, entonces están en una fiesta electoral, que ya claramente identificados, candidatos de la oposición, candidatos del oficialismo, esta mezcolanza, pero lo que no queda duda, es que todos están enfilados, enfilados a esa ruta electoral, regional, ni siquiera han esperado, tener una conversación, por lo menos el 3 de septiembre, que es la segunda, donde fíjate el hermetismo que hay, de ambas partes, de los que están sentados, en esta negociación en México, no se filtra nada, nada, lo que vemos es la actuación, y los deseos, las ansias, las ganas de participar el 21 de noviembre, y quedarse con una cuota de poder, yo quiero ver, qué es lo que se va a negociar, entonces finalmente, entonces, si es lo que nosotros, como periodistas pensamos, que es una presidencial, en el 2024, por ahora oxígeno, y en ese oxígeno, yo me quedo con cuota de poder, y quizás, eso fue lo que convenció a Olivares, de regresar a Venezuela, aunque no se encontró, que le iban a levantar, esa pared de hierro, Tania D'Amelio, y que no lo va a dejar participar, entonces tú dices, qué asco, qué asco de política, ¿no? Y no terminamos de estar desgastados, porque tú cuando revisas, parte de sus campañas, porque están en campaña, y no hay duda alguna, no, están todos en campaña, y tú viendo, hoy estaba revisando, por cierto, tenía días que no hacía el ejercicio, antes de grabar contigo, un segmento de BPI TV, de las regionales, me encantó, por cierto, me encantó, felicito, yo sé que Freddy, y todo el equipo que está ahí detrás de BPI, y todos los periodistas, que por lo menos, yo sé que tienen, Freddy, ¿qué van a? No, Freddy Beter, creo que se llama Freddy Beter, que es la persona que está detrás del canal, un muchacho muy inteligente, muy preparado, muy hábil, muy la verdad, que Fabiola Colmenares, y Leo Trezzi, lo escogieron bien, porque él es la parte no política, de ese canal, acuérdate que ese canal, fue creado como parte de Voluntad Popular, después lo enviaron, este muchacho viene a los medios, y me dijo un día, pues yo trabajé una semana con él, que él no regresaba a trabajar, sino se dedicó a esto, hizo un canal, lo que él tiene montado, es un canal, manejado por él solo, él es ingeniero, él es un loco tostado, pero muy, bueno, vi el segmento de las regionales, y me acordé tanto de la producción, en la que yo trabajé, y cuando vi todo el segmento, regionales, son todo lo que está pasando en la región, la falta de agua, la falta de ambulancia, la, o sea, no las elecciones, sino los problemas de las regiones, los problemas reales, cuando yo hice ese panorama, del segmento de ayer, de 12 minutos, yo digo, esta gente si es estúpida, si es ridícula, si es malsana, todo lo que está viviendo, el venezolano de a pie, y tú pendientes de una elección, donde te van a ruchar, te van a ruchar, porque no va a haber nada, para los pseudo opositores, ni para los prostigularios, ni para nada, eso es el régimen, pagándose al mismo régimen, los usa como fichas, y ellos ridículos, al menos, que ellos sepan algo, que nosotros no sepamos, que realmente, eso de regresar, que no te dejen participar, ya hay billeticos por delante, hay maletas, hay, y entonces parte un escenario, que le permite al mundo entero, Venezuela, para ver cómo está, ah, no vale, está bien, está todo el mundo participando, pero mira, vamos a tomar un ejemplo, hablando de las, de los problemas de las regiones, y las circunstancias de las regiones, este, antes de ayer, sale una noticia, en la revista Semana de Colombia, que a mí me ha dejado impactado, no, no porque no supiese esto, sino porque lo confirma, que, ¿sabes qué dieron con el computador, de uno de los tipos de la, de la guerrilla, y en el computador hay documentos, que presuntamente ya ponen, bueno, presuntamente no, pues son varios, ponen en relación con Maduro, ya están desclasificados, cuando la, cuando la revista Semana lo publica, ya están desclasificados, y es real la ayuda que le pedía, y la relación del ELN, de una de sus facciones, con Maduro, era la FARC, la disidencia de la FARC, de este tipo, que se llama, le pone, le pusieron el alias de Gentil Duarte, Gentil Duarte, es uno de los que estuvo, en la frontera, colombo-venezolana, por los lados de la PURE, y entonces, este, en el, en los documentos, prácticamente, hay un acuerdo, o hay un planteamiento, al régimen venezolano, de que ellos van a circular, por determinados estados del país, se habla de APURE, se habla del Zulia, se habla de Bolívar, varios, son como cinco o seis estados, ¿no? Bueno, yo voy a preguntarle, por ejemplo, no por meterme en Bolívar, ni en el Zulia, donde también hay, hay zona fronteriza, ¿no? con otros países, pero, en el caso del APURE, específicamente, yo quiero preguntarle, a la oposición, si ellos piensan realmente, que ellos pueden, que ellos le van a ganar la batalla, no solamente a Maduro, en el APURE, sino a un régimen, que está apalancado, por unos guerrilleros, en el APURE, con un candidato, como Luis Lipa, que es el candidato, de Primera Justicia, por ejemplo, del partido de Borges, o sea, si ellos creen, que realmente, en una lucha electoral, ellos van a tener chance, con unos tipos, que son candidatos, del narco, y de la guerrilla, y del terrorismo internacional, y del terrorismo, y claro, del terrorismo, por final de cuentas, de tipo, bueno, que hay narcotraficantes, pero terroristas también, entonces, este, estamos hablando de qué, estamos hablando de la vida real, de las regiones, versus, bueno, esta gente, que creo que se leyó un manual, de candidatura, o sea, esto no es bueno, usted pasa el candidato, usted, este, inscribe la candidatura, monta una campaña, pone cuatro pendones, saca una cuña en televisión, o en radio, depende hasta donde le dé el presupuesto, y ahí tiene una candidatura, no vale, o sea, estamos hablando, de el mundo real, y esta gente, está completamente de espaldas, al mundo real, porque cuando, se ve, por ejemplo, eso de la pure, usted ve que ahí no va a tener ningún chance, y probablemente en Bolívar tampoco, y probablemente en el Zulia tampoco, así Rosales diga, por ahí sacan una, ahora guerra de encuestas, otra vez, te debe recordar a la vieja Globovisión, también, guerra de encuestas, pero Rosales le lleva 30 puntos, era parte de esa maquinaria, el nefasto de, el data análisis, ¿cómo se llama? Chéveli, por un lado, el estado de data análisis, y Vicente, Vicente León, nefasto, nefasto, porque siempre ha manipulado, a favor del régimen, siempre, ayer, ayer le leí, ayer le leí una declaración, que decía algo así, porque él cuantifica, hasta las posibilidades, de que el régimen caiga, entonces, ¿sabes qué dice? este, el 20% de la población, cree que Maduro va a caer, bueno, imagínate tú, nada más el 20%, pero bueno, está bien, no, cree que la oposición, puede tumbar a Maduro, el 20% nada más, y él vive con los porcentajes, pero bueno, sí, manejables, pero bueno, pero eso le da dinerito, y le da mucho, mucho, y mientras convenza, pendejo como nosotros, mientras convenza, pendejo como nosotros, de que estamos allí, bueno, de que estamos a puntico, de que estamos a 2% de distancia, para llegar a Miraflores, bueno, entonces, en ese cuento, viviremos per sécula, la verdad es que somos pendejos, Neomar y yo, somos pendejos, tenemos una lucha periodística, creo que a veces, desgastante, pero bueno, es lo que nos tocó hacer, fue para lo que estudiamos, nos preparamos, y la tenemos que seguir haciendo, tú sabes que mientras tú, una rajeta de la parte política, de ver quién cree, o quién no cree, hay un ejercicio, que yo hago todas las mañanas, que me permite a mí, sondear, porque es la única forma, de hacerlo, o reviso el tweet, del tonto interino, Juan Guaidó, o reviso el centro, de comunicación nacional, el último me da asco, porque además, tiene una voz así, como Valdemar Romero, el dictador, y no sé qué cosa, narrando una cosa, que ya no sabemos, más respeto a Valdemar, no, 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 y al locutor también, mis respetos, lo que no entiendo, es por qué ponerlo, a narrar todos esos segmentos, que tú ves en el canal de YouTube, con esa voz, como si fuera, vendiéndote qué, a quién le estás vendiendo, ¿no? ¿sabes? ¿Por qué no le haces con un periodista? Producto. Está vendiendo un producto, claro, su producto, pero si te vas a la cuenta de Guaidó, tú no encuentras nada de eso, de Gentil Duarte, de las relaciones, de la denuncia, no encuentras una campaña, para que liberen a los presos políticos, ni siquiera a los presos políticos, general, militares, que están allí, los policías metropolitanos, de aquella época del 2000, que han cumplido tantos años, les han acabado la vida, y se han arruinado, mientras estos de este lado, han hecho dinero, y se han enriquecido, Roland Carreño, ¿vale? Roland Carreño, que no solo por el compañero de producción, con mis diferencias, porque yo sé que él está muy del lado de Chepita Gómez, Chepita Gómez la dejó a Venezuela, Chepita Gómez muy casada con Gil, uno de los Gil, uno de los banqueros chavistas, entonces, oye, yo digo, es que ni siquiera han tenido el esfuerzo, oye, Chepita, o Carlos Gil, o vamos a decirle a Maduro, que libere a Roland Carreño, no, no, es que no, no les interesa, solo una campaña, tú te encuentras, somos una generación con años de lucha, vendiéndote el Acuerdo de Salvación Nacional, ¿no? Entonces, cuando tú lo lees, yo trato de entender y de explicarme, ¿no? Seguimos luchando, porque es por cada venezolano que quiere cambio, por el sacrificio de miles, y los anhelos de millones, es un tuit, más adelante te encuentras otro, hoy, aquí se refiere a Miguel Cabrera, el éxito de los 500 honrones. 500 honrones. Exacto, hace un día, el Acuerdo de Salvación Nacional nos llama a todos los venezolanos a tener un rol activo, replicar información oficial que estaremos difundiendo, seguir exigiendo una solución a la crisis, y luchar contra la censura, esto es fundamental en este proceso, está pidiendo ayuda para que nosotros, los que lo seguimos, bueno, yo no lo sigo, para que lo repite, para que lo repite, para que lo repite, pero ahí no hay nada de la problemática real del venezolano, es decir, Venezuela está judía con esta casta, una casta que, la verdad debe ir a una licuadora, no, ni siquiera una licuadora, aquí en Estados Unidos se utiliza, en Venezuela yo sé que no mucho, para los desechos a la basura, ¿sabes? es el triturador, meterlo ahí, y ni ponerle agua, sino ponerle el botón, y que se trituren, a ver que sale, bueno, eso es fuerte, Marcano, terminamos, terminamos esta parte, con un guión de película de terror, Marcano queriendo triturar así, gente como en las películas de terror, no, es que la posición debe ser triturada, y no real, no, para que no vayan a decir que yo tengo, soy psycho, no, sino hay que ser triturada políticamente, debemos acabarla, y tirarla por esa cañería de, de ñoña, esa cruzada, Daniel Arafaría, por ahí deberían ir bien lejos para el guayre, oye, esa plomería está fuerte, de verdad, cada día, yo cada día, todavía me pongo a contar las tuberías de Daniel, en el backing, y yo digo, pero cada día tiene una tubería nueva, cuando venga a ver, no se muere, tú sabes qué pasa, que distrae, distrae, yo estoy por decir, porque además las tuberías se mueven, son tuberías que tienen vida, o sea, esas tuberías tienen vida, y él está pequeño para que se vean las tuberías, y visualmente, en televisión, tú debes estar en el centro, entonces, ahí destaca la tubería, creo que era la intención de Daniel. Esa es una sugerencia que la haces tú ya como un hombre de televisión, ¿verdad? O sea, como un productor de televisión. Bueno, sí, porque fíjate, es como que si yo me parara aquí, entonces, me pusiera así, si tú me ves así, la gente se distrae viendo las puertas, en cambio, conmigo no, porque yo estoy aquí por encima del mundo, yo soy más grande que el mundo, aquí atrás, yo soy, así es, o del mismo tamaño, o que tú tienes conceptos de televisión, para Daniel, que no los tengas. Lo vi yo en Televisión 1, en la Central, mira, es un estudio de televisión que ni existe en la Central, casi que nos enseñaban en televisión, así intuitivamente, en la Central, claro, tienen que tener un estudio, para poder hacer las prácticas, bueno, ahí nosotros ensayamos como podíamos, pues en la Central, porque la cosa es precaria. Pero tú sabes que cuando yo estudié, para que tú veas las diferencias generacionales, llamamos a mi canal, decían que el mejor estudio estaba en la Central, y nosotros estábamos en la Católica. me dijeron que era en la Católica, ves como le mienten a uno, a mí me dijeron que el mejor era en la Católica. Digan la verdad, por eso es que los periodistas no dicen la verdad. Mira, y yo me acuerdo de las producciones que se hacían, recuerdo cuando empecé a estudiar, que yo no estudiaba comunicación, sino letra, yo me metía en esos estudios y soñaba, eran grandes, eran espectaculares, yo hice una producción con la esposa de Ricardo Montaner, que en esa época estaba en tercer año de la carrera, y sí, se hacían trabajos interesantes, claro, yo mi trabajo, yo lo que hice, porque yo era medio vagoleto, yo hacía luminotecnia, que agarraba una luz, porque nunca aprendí de la azuchera, fíjate, que ahora no sé ni manejar una computadora, una computadora, pero sí, pero sí nos los enseñaron, sí nos los enseñaron, así que bueno, hablaremos, hablaremos, en la segunda parte seguimos. Pero digita, por eso no pasó por ninguna de estas clases. Se acabó esto, se acabó esto, nosotros vamos a la segunda parte, ustedes pueden disfrutarla. Daniel me va a tirar en su cañería, me va a poner de la parte. Sí, esta semana te va a pasar por ahí, con todo, con todo y purgante, ¿cómo que se llama? Con todo y eso que meten para destapar, el de esta pacañería, con el de esta pacañería. Mira, este, seguimos en la segunda parte, seguimos en la segunda parte, en el canal de Alejandro Marcano Santero, y ustedes consiguen el enlace aquí abajo, en la descripción de este video. Gracias a la gente que se suscribe al canal, gracias a la gente que nos deja comentarios, gracias a la gente que lo comparte en sus redes sociales, muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda parte, y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.